Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me gusta el roce de tu piel, tu presente y tu ayer. Me gusta, me gusta todo, todo me gusta, todo me gusta, me gusta en tus manos, cuando te salgo, y sigo. Subo medio de pensar, que pudiera tocar, yo a tu alma, me gusta tu alma, todo me gusta, me gusta en tus manos, me gusta en tus manos, cuando te salgo, y sigo, me gusta en tus manos, cuando te salgo, y sigo. Subo medio de pensar, que me imagino en tus manos, cuando te salgo, y sigo, me gusta, lo que DE breathes en tus manos, cuando te salgo. Me gusta tu estreno, me duele su pinza Pejado, pejado pueda no soñar También poder tocar Tu cuerpo, tu cuerpo en mi alma No me gustas, me gustas Me gusta más de ser pensando que me quieres Soñar que se soñe el mayor de mis parceres Me gusta más de ser pensando que me quieres Soñar que se soñe el mayor de mis parceres Me gusta más de ser pensando que me gustas Me gusta más de ser pensando que me quieres Soñar que se soñe el mayor de mis parceres Creo que me gusta más de ser pensando que me gustan ¡Gracias!